Situación similar que también tuvo una no habilitación o una negativa al respecto del informe ambiental presentado. Bueno, marca, me parece a mí, la responsabilidad que debemos tener de cualquier gobierno local, provincial, nacional, respecto del cuidado del ambiente. Esto indudablemente marca una visión sustentable que debemos tener de los emprendimientos productivos, de cada una de las acciones que se llevan adelante, que los modelos extractivos no terminen siendo más negativos que positivos a la hora de hacer un balance, que no solamente lo económico sea lo que uno ponga en consideración. Y bueno, aquí en lo que tiene que ver con Malvinas Argentinas y este informe ambiental que ha sido rechazado, bueno, creo que encuentran asideros técnicos que muestran y hacen ver de que la empresa debe modificar y que ha sido rechazado por ello. Yo creo que lo que podemos marcar en Río Cuarto fue en que se anticipó a esto y que puso no solamente en consideración las cuestiones técnicas y el informe de impacto ambiental presentado, sino también hizo consideraciones sociales y ambientales y trabajó en poder generar en alguna medida una instancia participativa para poder discutir entre todos las posibilidades o lo beneficioso de un proyecto de estas características en la ciudad. Nos parece que la decisión que tomó el Intendente Jure de rechazar la instalación de Monsanto encuentra asidero y se suma a la preocupación que marcan una gran cantidad de vecinos, de organizaciones sociales que hacen ver en la preocupación por el cuidado del ambiente y por el desarrollo sustentable el camino sobre el cual avanzar. Nos parece que ahí está el asidero de donde el Intendente sí se hace eco y en donde hoy la provincia técnicamente rechaza el informe presentado por Monsanto. Bueno, creo que la preocupación por el ambiente debe ser una preocupación común de todos los órdenes. Creo que las instancias nacionales, provinciales o municipales deben tener en el ambiente una preocupación común de manera que no existan contradicciones, de manera que tanto el emprendedor tenga claridad en el tema de qué se puede hacer y qué no, como así también la ciudadanía tenga la tranquilidad de que lo que se vaya a desarrollar en su sector no sea en detrimento de la salud. Nos parece que ahí sí deben encontrar caminos comunes todos los gobiernos, el gobierno de Río Cuarto así lo expresa y así trabaja de manera comprometida, con lo cual esta coincidencia en rechazar este emprendimiento tendrá dos caminos que podrá optar la empresa, uno es desistir de este emprendimiento y la otra es mejorar en el caso de este informe ambiental. La característica de Río Cuarto le suma que una gran cantidad de actores sociales y públicos se han manifestado en contra para que en nuestro égido tengamos este tipo de emprendimientos, creo que hay un paso más el que se ha realizado en la ciudad, pero indudablemente que los gobiernos se comprometan con el ambiente y con lo sustentable hace y va en beneficio de la población, así que eso es muy bueno. Río Cuarto Río Cuarto